Quisiera hablar contigo, decirte lo que siento, pero no sé cómo decirte Cuando estoy contigo, me siento muy amable, me siento bien, siento un gran amor Pero cuando no estoy contigo, me siento muy infeliz, mi amor, mi amor, será como una flor si me hago el sol Eres muy linda, hermosa, te quiero para mí, las gozas lindas que sueño de ti Tenerte en mis brazos, tenerte cerca a mí, luego me siento triste, porque no estás aquí Pero cuando no estoy contigo, me siento muy infeliz, mi amor, mi amor, será como una flor si me hago el sol Tú eres muy linda, hermosa, te quiero para mí, las gozas lindas que sueño de ti Tenerte en mis brazos, tenerte cerca a mí, luego me siento triste, porque no estás aquí Pero cuando no estoy contigo, me siento muy infeliz, mi amor, mi amor, será como una flor si me hago el sol Se moriría sin tu amor, se moriría de dolor, se moriría porque no estás cerca de ti Se moriría sin tu amor, se moriría porque no estás cerca de ti Se moriría sin tu amor, se moriría de dolor, se moriría porque no estás cerca de ti Se moriría sin tu amor, se moriría de dolor, se moriría por ti